Los de Cumbia Vamos a invitarlos a bailar lo nuevo de los nuevos esta noche No mas o menos del ente mas cachonto Los de Cumbia Así que retume bien perrón Toda la maldita 26 se echó a los grafites El maldito zorrillo El porky Toda la maldita 26 ya presente Los de Cumbia Ese chicharito La gente de Brooklyn, Nueva York Así que retume bien perrón Los de Cumbia Toda la bandera chamadora veladora Retume bien perrón Retume bien perrón Échalo pa atrás El ponca Una, dos y tres Carnalito 26 Una y otra vez Ese grafitis Hasta el doña Todos mis carnales Fructo imperio Ese pa'l parque Ese Juanito Ese maldito Ese maldito picoso El sayo El pitufo El pitufo Ese cholo Todo lo que Está pegando el cruciferio Todo lo 26 Ese grafitis pan, pan, pa-pa-pa, pa-pa... ¡Pancho! Va которая Una especial para the na' y'VANESA Y VANESSA Ya digo, VANESSA The na' Have Veid En transition The hippie Echale Cush, un poquito de Cush ¿Dónde está el Cush? Este porque, la maldita 26 de un crimpario Con un chambazo bien perrón Todos mis carnales 26 Allá en Guerrero Aguatepe Pueblo Es Spon Y ese porque, aparentemente el maldito porque Y el zorrillo Es el grafitis Toda la bandera chavadora y la droga Así que retúme bien perrón Chamba Es la danza matancera Venga la danza matancera Chamba Ah, pero qué sabor Toda la banda está en la isla Llega Tony y la cámara chambera Están en mi barrio No se pasen de lanza No se pasen de lanza Toma los carnalitos 26 Y que trenza Atentamente el grafitis El Cholo Ese maldito pitufo Venga para el porque El maldito esponja Cuentito Ese Juanito Otro cachito para el picoso Venga Ese maldito cabezas Ese maldito zorrillo pesquoso Y todo lo maldito carnalito 27 Brooklyn Barrio A huevo y más a huevo Hasta que se lo lleve Laca, laca Toda la maldita 26 Brooklyn Barrio Con un chambasote bien perrón Chamba Toda la bandera chavadora Así que retuvo bien perrón Con los pies dominados Con las manos Peleamos Todos los catalitos 26 Luma ciudad de respetados Venga el zorrillo Ese tiburón Azteca Chacal Mario Payaso Gasper Venga para Miklo Ese chamor Rami Spider Ese Sky Chiquilín Tímido Picatriz Ese Rishas Vaya Rayito P2B Vaya Sayayino Type Vantasma Venga para el Spider Ese Gray Ese Cora Venga para el Pilla Toda la gente de Brooklyn Barrio Todos los canalitos 26 Atentemente Gravite En el zorrillo Y el party El Cholo Con el Chavazote Bien perrón Chavazote Toda la bandera Chavadora Esta noche 12 aniversarios Proceso de Monarca Toda la central La cumbia Toda la banda De Guerrero Llegó la banda De Guerrero Esta noche Presente Como dice Como dice Como dice Así que retube Bien perrón La banda De Staten Island Todos los canalitos 26 Venga para los canalitos 26 Todos los Chamba 26 Chamba 26 Chamba ahí De Guadalco Y los Chambas Juanito Live De la Chambamania Desde la urbe de Hierro New York Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga Es la danza Matancera Algo de Juanito Live Es la pista Grabando Y el Chambor Retumbando Es el grafitis El porqué Hermandito Zorrillo Venga Venga Los de cumbia Bueno Haciendo retumbar La estatua De la libertad Chamba 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 Pan Pancho Martínez Chamba 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 Chamba